La colección de arte de la Universidad de Jaén es una colección que reúne una serie de obras de tipología varias. Desde una mirada feminista a la colección podemos hacerla a través de la presencia de las mujeres, de las mujeres artistas y de las mujeres feministas que han desarrollado su práctica en el arte a partir de los años 60. Como inicio, trazando esa línea desde el inicio, podríamos empezar con las obras de Judith Chicago, dos serigrafías sobre el origen del mundo que nos situarían en esos inicios de la práctica artística feminista. Junto a estas artistas norteamericanas, otras artistas foráneas también forman parte de la colección. Pero el grueso más importante, a mi juicio, de las artistas, lo representan una serie de artistas nacidas en la década de los años 30, que inician su actividad artística en torno a los años 50 y 60. Estas artistas son las que de alguna manera rompen los estereotipos, buscan la profesionalidad del arte, su reconocimiento como artistas y sobre todo el compartir y el ocupar espacios que les son negados desde el ámbito del arte dominado por el androcentrismo y por las prácticas artísticas masculinas. Este conjunto de mujeres forman parte de la colección desde los primeros momentos que se inicia la colección y provienen de los fondos del legado de Cesario Rodríguez Aguilera. Otra parte importante de la colección estaría formada por artistas jernenses y entre ellas estarían artistas como Teresa Ortega, Carmen Bermúdez, Natividad Jiménez, Carmen Montoro, Lola Conde y otras más jóvenes como el caso de Valle Galera. Una de las últimas adquisiciones que se han incorporado en la colección es el dibujo de Ángela Agrela. Es un dibujo con unas simbologías especiales y muy características de la autora en donde se reivindica ese papel del arte de la mujer artista. Me quería centrar porque es representativa de gran parte de las mujeres de la colección y de gran parte de mujeres artistas de nuestro país en Dolores Montijano. Dolores Montijano nació en Alcalá de Real, es pintora, es grabadora, es estampadora y también hace instalaciones y se dedica también a la literatura. Un ejemplo de sus investigaciones en el ámbito de las artes plásticas contemporáneas lo tenemos en esta instalación y ella conjuga esa capacidad de síntesis de lo que ha sido su trayectoria plástica y su acervo plástico y expresivo en torno a la combinación de una serie de elementos grabados al agua fuerte que van pegados sobre pavés de cristal organizados en sentido vertical y unidos por alambre de piano. Con esta obra, Metamorfosis, la propia misma obra, ella nos invita, como tiene costumbre, a asomarnos a esa imagen multiplicada que tiene fin hacia donde nuestra mirada se lo ponga y precisamente la capacidad de nuestra mirada de metamorfosearse en torno a la propia obra a través de los espejos y de las distintas reflexiones.